En el universo fascinante de los videojuegos, donde la adrenalina y la estrategia son reinas, se esconde una realidad paralela para las mujeres gamers. Una realidad plagada de acoso, insultos y discriminación que convierte su pasión en una experiencia hostil. Bienvenidos a mi canal de psicología oscura. Aquí exploramos los rincones más oscuros de la mente humana. Hoy, nos sumergiremos en la cruda realidad por la que atraviesan las mujeres gamers, una realidad más común de lo que imaginas. Aprendamos a combatirlo y no ser cómplices. Intro Las mujeres gamers, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a disfrutar de los videojuegos y participar en las comunidades online, sin ser víctimas de acoso o discriminación. Sin embargo, esta realidad dista mucho de ser la ideal. Estudios revelan que hasta el 70% de las mujeres gamers han experimentado algún tipo de acoso en línea, desde comentarios sexistas y misóginos, hasta acoso sexual, daxing y gatekeeping. El acoso sexista y misógino es una constante para las mujeres gamers. Comentarios hirientes e insultos sobre su género o apariencia física son pan de cada día, menoscabando su autoestima y haciéndolas sentir fuera de lugar. El acoso sexual, una forma de violencia digital, las expone a mensajes no solicitados de contenido sexual, propuestas inapropiadas e incluso amenazas de violencia sexual, generando un ambiente de miedo e inseguridad. Una práctica muy común es que ellas, para evitar estar expuestas a estas situaciones, ingresen a jugar con nombres ficticios y que no demuestren su sexo o lo que es aún peor, utilizan nombres masculinos. Te repito, es más común de lo que muchos creen. Existen tres malas prácticas de agresiones en línea. Daxing El daxing es la revelación de información personal como dirección, número de teléfono o lugar de trabajo, busca intimidarlas y acosarlas, vulnerando su privacidad y generando un sentimiento de indefensión. Gatekeeping El gatekeeping es la actitud de negar o minimizar la participación de las mujeres en la comunidad de Imar, cuestionando sus habilidades o incluso su derecho a jugar, la silencia y las excluye de espacios que les pertenecen. Throwing El throwing es con sus insultos, amenazas e incluso ataques a sus cuentas online, busca generar discordia y molestarlas, probándoles la paz y la tranquilidad que deberían encontrar en el mundo virtual. Las consecuencias del acoso son devastadoras. Ansiedad, depresión, baja autoestima e incluso estrés postraumático son solo algunas de las heridas que dejan la salud mental de las mujeres que han sufrido acoso en línea. El miedo al acoso la lleva a autocensurarse, evitando expresar sus opiniones o participar activamente en las comunidades online, privándolas de su voz y limitando sus oportunidades. Muchas, lamentablemente, se ven obligadas a abandonar su pasión por los videojuegos, perdiendo una forma de entretenimiento y socialización importante y viéndose limitadas en su participación en competencias y eventos relacionados con el gaming. Pero no todo está perdido. Es hora de actuar, de alzar la voz y decir basta. La concienciación es clave. Educar a la comunidad de Imar sobre el respeto y la inclusión, promoviendo una cultura de juego positiva y libre de discriminación, es el primer paso. Las denuncias son esenciales. Animar a las mujeres gamers a denunciar el acoso en las plataformas de juego y redes sociales es fundamental para que las empresas y las autoridades tomen medidas al respecto. Las plataformas de juego y redes sociales deben implementar políticas más estrictas contra el acoso y la discriminación y contar con equipos de moderación eficientes para hacer cumplir estas políticas. El apoyo mutuo es crucial. Las mujeres gamers pueden encontrar refugio y comunidad en grupos y organizaciones creadas específicamente para ellas, donde pueden compartir sus experiencias, recibir apoyo y trabajar juntas para combatir el acoso. Las mujeres gamers no están solas. Cada vez más personas, hombres y mujeres, se suman a la lucha contra el acoso y la discriminación en el mundo de los videojuegos. Es importante recordar que el acoso no es culpa de las víctimas. Las mujeres gamers no tienen que cambiar su forma de jugar o de expresarse para evitar el acoso. Son los acosadores quienes deben cambiar su comportamiento y ser responsables de sus actos. Si eres testigo de acoso a una mujer gamer, no te quedes callado. Denuncia el acoso, ofrece apoyo a la víctima y promueve un ambiente de juego respetuoso e inclusivo. Juntos, podemos crear un cambio. Juntos, podemos construir un mundo virtual donde las mujeres gamers puedan jugar, competir, compartir y expresarse libremente, sin miedo al acoso ni a la discriminación, al igual que lo hacen los hombres. Juntos, hacemos la diferencia. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó y quieres conocer más temas de psicología oscura, te invito a suscribirte a mi canal y no te olvides de activar la campanita para no perferte ninguna novedad. Gracias por ver el video.